Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slab Battles, y en esta agregaron un nuevo guante, llamado, Bayer, para poder usarlo requerirás la cantidad de 20.000 slabs, lo que hace este mismo, es generar a un NPC llamado Bayer, que después empezará a lanzar pelotas, a las personas que se encuentren cerca de este mismo, estas al impactar generarán un gran daño a la persona que le dio, sacándola a volar muy lejos. También quitaron la actualización de Iowen, nerfearon Witch, ahora su cooldown paso de 60 segundos, a 70 segundos. Y también aumento la cantidad de slabs requerida, para usar Godscan. ¡Gracias!